Hola a todos, este es el maquillaje de hoy. Es el segundo de cómic que os conté el otro día cuando hice el primero de cómic y bueno pues la inspiración es un poco unas ilustraciones de cómic antiguo e iba a googlearlo porque quería deciros el nombre aunque creo que es alemán y no sé alemán es Roy Lichtenstein o algo así pero bueno yo os lo pongo a mi página web. Pues él hace este tipo de dibujos en plan pues papel antiguo así como granulado. Qué fatiga. Bueno y por eso me he pintado dos puntitos. La inspiración es que luego me dura tres horas el vídeo. La inspiración son estas fotos por ejemplo que son dibujos de él y el maquillaje que os puse el otro día. No me quiero enrollar así que os pongo directamente el vídeo. El poco de gusto. Bueno voy a empezar poniéndome las lentillas. Para este maquillaje he escogido unos azules también de diámetro ancho como casi todas las que uso para que parezca que tengo el ojo más grande. Me tapo las cejas directamente con carne artificial porque como tampoco lo voy a llevar durante mucho tiempo y solamente es un poco para hacer el maquillaje. Con la carne me es suficiente para tapar el pelo. Bueno ahora lo que voy a hacer después de taparme la oscuridad del pelo es con dos tonos de maquillaje. He elegido uno más oscurito y uno más claro. No voy a hacer lo mismo que en el otro maquillaje de cómic que era blanco y negro pero voy a hacer más o menos eso con dos tonos de maquillaje. Estos dos. Por ejemplo que se note un poquito el contraste. Como luego todo el maquillaje lleva los puntitos tampoco se va a notar mucho. Es solamente para hacer los volúmenes. Estas bases son de ELF. Y son la Spice y Ivory. Están muy bien porque son muy baratitas. Son dos o tres euros cada base. También son pequeñitas pero bueno. Con una brucha de maquillaje. Empiezo con el oscuro y me voy a marcar pues los pómulos un poco pues como hacía la otra vez un poco el tema de las sombras. Voy a intentar hacerlo también con cortes sin que esté difuminado el maquillaje. Me he hecho un croquis. Para ver un poco por donde van las sombras y las iluminaciones. Un paradas. Por lo menos por que también lazatique del arco? Las que completamos en el alineado. Ahora voy a escribir otra parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 yamiętmo otra vez. baladack. Como la hostia, el de ambas y a partir de cuando la primarily entonces hemos puse un poco starts ya, entonces me voy a amantizar mediante esto de aquí para que no se me olvide. Voy a usar un rojo oscuro. Si hicieseis este maquillaje y pusieseis una peluca rubia, dejadlo a negro porque así se nota muchísimo el contraste y queda más chulo. Podéis matizar todo lo negro si queréis, pero como no me va a durar mucho el maquillaje tampoco me lo matizo. Yo voy a usar este pincel que tengo que es una especie de esponjita para hacer los puntitos, pero podéis usar la parte de atrás de un pincel o un pincel de eyeliner o bueno, probad un poco lo que se os ocurra. Voy a hacer con el pintalado de rojo a ver qué tal, vamos a ver si no la lío ahora todo. Voy a empezar marcando una diagonal para ya seguir todo el rato esa línea de puntos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Bueno, lo de las orejas es súper difícil porque intento girarme tanto para verme en el espacio que me pongo vista y no veo nada, es un rollo. Y ya está listo. Yo creo que ya estaría. Voy a poner pestañas postizas, que lo podía haber hecho antes de ponerme los puntitos. y ya está listo. Voy a poner pestañas inferiores también, para que la comparación de superiores e inferiores, y bueno, me voy a peinar un poco, podéis hacer todo el cuello también, pero ya sabéis que soy un poco vaga haciendo cuellos, así que me voy a peinar un poco. Y ya está listo. Y ya está listo. Estos son ondas efecto pelucón. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Bueno, ya. Suficiente. Pues este es el resultado Yo como siempre Divina para Grabaros los vídeos Y bueno Yo creo que es más Más sencillo que el otro maquillaje de cómic No hay que buscar tanto los volúmenes O a lo mejor también se me ha hecho más sencillo Porque el otro día hice el otro Y ahora tenía un poco más Más pillado el tema Si os da por haceros esto Y que sea para carnavalos Taparos las vejas mejor que yo Porque me han quedado un poco cutres Y pues eso Si conseguís un pelucón rubio Como los maquillajes que os he enseñado al principio Pues quedará mejor Y luego pues eso Que podéis haceros carteles De plan Y cosas así Y esas cosas Y puede quedar muy chulo Y ya está Este es el maquillaje locura de hoy Espero que os haya gustado Y como siempre Dudas Fotos O lo que queráis Me lo podéis mandar a mi página web Un besito Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!